Es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países desde hace cuando menos dos siglos. Y no sólo es opinar o dar cartas de buena conducta como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo. Esta fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al Departamento de Estados Unidos. El Departamento de Estado presentó el Informe de Derechos Humanos 2023 con el propósito de evidenciar cómo va el tema de derechos humanos en diferentes partes del mundo. El informe se realiza en 200 países y los guardianes del mundo tienen que custodiar qué es lo que está pasando en materia de derechos humanos, políticos, civiles y demás, evaluando lo que hace todo el mundo en materia de políticas públicas sobre derechos humanos, pero nadie se detiene a evaluarlos a ellos. Ellos ven la viga en el ojo ajeno, pero no ven todos los problemas que hay en materia de política interior en Estados Unidos. Y no sólo es opinar o dar cartas de buena conducta, como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo. Toca el turno de México porque el informe de derechos humanos 2023 ha catalogado a México como un gobierno corrupto, violento, donde no hay libertad de expresión y además existe la tortura. Este es el resultado del informe que evalúa del año 2022 al año 2023 un posible retroceso en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué hay de cierto en todo este resultado del presupuesto informe de derechos humanos? Que desde hace 40 años se encarga de evaluar a todo el mundo. El primer punto tiene que ver con el tema de materia de corrupción. En este informe se señala que México sigue siendo un país corrupto. Efectivamente sigue habiendo corrupción. De acuerdo a los últimos datos del año 2023, México ha mejorado en temas de corrupción. Digo, el presidente recibió con 28 puntos sobre 100 el indicador de corrupción en México que evalúa cómo funcionan los gobiernos, cómo funcionan los servidores públicos, que evalúa en sí todo el sistema de administración. Dejando en evidencia que México está sumamente reprobado en temas de corrupción y que el principal problema por el que el país no avanzaba es el tema de corrupción que sigue siendo una materia pendiente. Del 2018 al 2023 el país ha mejorado en cuatro puntos porcentuales. Hoy estamos en 32, 33 puntos sobre 100. Sigue siendo una evaluación negativa. La corrupción, aunque sigue siendo un problema evidente en este país, ha mejorado. Hoy los mexicanos ven el resultado en el bolsillo, cosa que no existía en las anteriores administraciones de los gobiernos neoliberales. Lo que ocurría era que el dinero del pueblo, el presupuesto, era destinado a las grandes empresas a dar fideicomisos, a dar préstamos, a dar concesiones a los empresarios que vivían del erario público. Hacemos referencia al señor Ricardo Salinas Pliego, uno de los tantos ejemplos de empresarios que se beneficiaron de la corrupción en este país y que casualmente también tiene un medio de comunicación desde el cual hoy se encarga de generar golpeteo en contra de la actual administración por la sencilla razón que todos ya conocemos, el destape de los 68 mil millones de pesos que debe al sistema de administración tributaria por no pagar impuestos. El señor así pasó durante dos exenios. El presidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pues le dieron luz verde y él pasó sin ningún problema, sin pagar impuestos, ayudado por el Poder Judicial. En el informe también se habla del Poder Judicial. Se asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo uso de la mañanera de manera constante, ataca al Poder Judicial. Así como lo escucha, son unas víctimas del Poder Ejecutivo. Se ha atacado en más de 20 mil ocasiones al Poder Judicial, al podrido Poder Judicial, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una tras otra. Está podrido el Poder Judicial, o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía. Está al servicio de una minoría. Rapaz, no ayudan en nada al pueblo. El informe de derechos humanos trata de apoyar al sistema judicial mexicano. Primero que todo, porque el Poder Judicial, en lugar de apoyar la justicia mexicana del pueblo, lo que ha hecho es encargarse de impartir justicia para los empresarios y, por supuesto, a intereses estadounidenses, otorgando concesiones, otorgando beneficios desde el Poder Judicial. El problema está en que el presidente, a través de la mañanera, ha llamado en más de una ocasión a activar el Plan C. ¿Qué significa el Plan C? Que los mexicanos puedan tener la capacidad de votar por sus representantes dentro del Poder Judicial, por ministros, para que sean electos mediante un proceso tal y como lo hacemos con diputados, senadores y el presidente de la República. De esta manera, los señores del Poder Judicial ya no se encarguen solo de impartir justicia a los ricos, sino que velen por la justicia del pueblo. Esto, pues, no lo ve bien el informe de derechos humanos que ahora dice el presidente atenta en contra del Poder Judicial, cuando lo que se está buscando es una verdadera división de poderes, deslindar al Poder Judicial del poder económico y que el Poder Judicial sirva para impartir justicia en los casos importantes que el país necesita. Pero para el informe, meterse con el Poder Judicial resulta problemático porque, de esta manera, las empresas estadounidenses también se benefician del Poder Judicial. Recuerden que en México hay muchos intereses, como el tema del litio, que afortunadamente el presidente nacionalizó antes de que se cometiera cualquier atropello en contra de este recurso que hoy se considera oro blanco y que es uno de los recursos que andan persiguiendo los estadounidenses en el triángulo de litio en Brasil, Chile y Bolivia. Lo que les conviene es que, en lugar de que continúe un gobierno progresista, un gobierno que dé continuidad a las políticas públicas implementadas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, venga un títere como la señora Galvez que pueda ser manipulada por medios de comunicación, por empresarios y, por supuesto, por Estados Unidos. Eso es lo que realmente están buscando, seguir interviniendo en la política interna para que estos políticos estén a merced de los intereses estadounidenses. El problema está en que ahora, debido a que el presidente tiene más del 70 por ciento de la aprobación del pueblo y la candidata de la transformación está arriba en las elecciones, lo que resta es usar a los medios de comunicación. Y ahí viene la otra parte del informe de derechos humanos 2023, que reveló supuestamente que existe ataque en contra de la libertad de expresión de los periodistas en México. Que si bien se les ha dado la oportunidad de expresarse, de hablar, el presidente ha acusado de corruptos a varios periodistas reconocidos de este país, atentando de esta forma en contra del periodismo. Mi hijo Andrés no es como Loret de Mola. Así de sencillo. Loret de Mola, con el periodismo mercenario que practica, se ha hecho inmensamente rico. Es un corrupto. Pero ¿de quiénes hablamos? De periodistas que sí han catalogado al presidente Andrés Manuel López Obrador de corrupto, que lo han ofendido en cadena nacional. Hablamos de periodistas como Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, que incluso se han desmontado varios de sus artículos y de las notas que sacan en sus canales de televisión porque resulta que son falsos. Por esa razón, Estados Unidos acusa al gobierno mexicano de atentar en contra de la libertad de expresión. Imagínense, justamente en este país donde el número de youtubers, el número de personas que habla sobre la política mexicana de manera abierta ha crecido, estas personas acusan de censura y libertad de expresión. Y entonces estos infames miserables del gobierno, de la presidencia. Pero no dicen nada de los miles de millones de pesos que reciben organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación para atacar a la actual administración. Recuerden la cantidad de dinero exorbitante que recibieron mexicanos contra la corrupción del empresario Claudio X. González, encargado de hacer la propaganda en contra de la actual administración y en sí del gobierno progresista de la 4T. Esos son los golpeadores, los halcones, vinculados con las mafias de los países, relacionados, como tú dices, con las organizaciones supuestamente no gubernamentales Claudiques González. Todo esto es un ejemplo claro de la manipulación que existe de los medios de comunicación estadounidenses, los medios opositores al actual gobierno y, por supuesto, una agenda específica que tiene el propósito de intervenir en el país debido a los recursos que posee México. Si bien tenemos un tratado de libre comercio porque se comparten más de 3.000 kilómetros de frontera, el presidente ha sido muy claro en respetar la soberanía de México, evitar el intervencionismo por parte de Estados Unidos. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Se puede comerciar, se puede ser socios económicos, estratégicos, políticos, pero la libertad de elegir a los gobernantes debe recaer en el pueblo. Su gestión tiene un balance más positivo que negativo. Hay cosas pendientes, eso es evidente, y el pueblo se va a encargar sin duda alguna de evaluar de manera positiva o negativa en las próximas elecciones si los resultados son tangibles, como el caso de los derechos laborales que han cambiado gracias a diferentes políticas como el aumento al salario mínimo, el aumento en los días de vacaciones. El tema, por ejemplo, de la reforma a las pensiones, que es otro acierto justo al término de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos estos informes tienen el propósito de retratar lo malo que hacen los países que no están alineados o en favor de Estados Unidos. Para justificar sus posteriores intervenciones. Yo soy Carla Vendaño, analista político, les invito a que me dejen un comentario. Nos vemos en el siguiente análisis político.